Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. Lindo partido ese, la verdad que estamos mulianeando mucho, si seamos medios mulian y la verdad que tendríamos hasta partidas más fáciles, que mano malarda esta también, pero bueno, ahí te abro, ¿verdad? Entonces en contra del countdown, al principio siempre le damos el bicho, si tenemos una opción que no sea regalada a la china, le regalamos el otro, el oponente, grabo, ¿está decidiendo no matar el polluelo? ¿Activamente no va a estar el countdown ahí? Interesante, ¿eh? Si le bajo un segundo polluelo, lo tiene que matar, ¿o no? ¿Y me guardo la china después? ¿Y no se la regalo acá? Qué interesante escenario, es decir, no le regalo a la china porque quiero que daste countdown en uno de los polluelos Prefiero ¿Quieres dejar pegar doble? ¿Quieres dejar pegar doble? ¿Quieres usar a que daste un remual? Ya sé, ya está, ya no puedo Pues acá lo que puedo hacer es bajar esta para usar el maná Igualmente Si tiene otro countdown, todo bien Ya, bro, gordi, pelá Ah no, qué mal cagado No, en serio, no robamos nada para jugar acá Qué pomelo, ar Perdido por perdido, me parece La verdad que hubiera preferido que lo aparente y no bloquee Pero ahora que bloqueo estoy obligado a hacer esto El 3x1 Guadalajara que no ganan partidas de Magic, ¿no? Pero Este era el clásico escenario de perdido por perdido Pues si paso el turno, perdí Le paso el shock a la cara para que no se transforme la 3x3, por ejemplo Lo que tiene el mono rey también Hay partidas que las pierde solas el deck Liliana más 1 Liliana más 1 Menos 2 y se lo ponen de sacado Sacado el rival Esto hace daño a Playbookers también Sí, ¿no? Sí, ¿no? Hay partidas que la pierde solas el deck ¿Qué onda Charo? ¿Cómo ves? Sí, pues tenía otra Lily Pero igual, ¿no? O sea Bueno Voy a pegarle con la tierra Porque Hay muchas chances que Oh, wow Ah, estaba donado En serio Mirad Y tierra girada encima Acá Hay un problema con este escenario Y es que sabemos que el oponente Remue al pal 4x4 no tiene Lo que me preocupa es que tenga Make Disappear De todas maneras Si el oponente hace llego el trade El próximo turno va a tener que bloquear el rápido O sea, lo vamos a poder tradear Pero ¿qué pasa si le pego 6? Lo mando a 4 Y hace llego el trade Y le hago tradear esto No, me hasta el turno Igual, ¿no? Sí Voy a tener que jugar este igualmente Voy a tener que jugar el bicho Incluso en contra de Make Disappear Creo que la jugada correcta Es jugar el bicho Porque No tiene Me parece que no 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 llego igual a ¿Y ahora qué tiene? Que no tenía antes Ah, no, está bien Tenía Tenía la tierra girada ¿No? No hice Qué lástima La verdad que me equivoqué Tiene que haber pumpeado Muy mal jugado Muy mal jugado Tiene que haber pumpeado Y Y este turno Que el oponente Sea harta Y tener el bicho Para bajar Muy luz En mi parte La verdad Muy mal secuenciado Si puede haber ganado Este partido No te deja crear la carta El ganjo En los mazos Free to play ¿Qué significa Que no te deja Crear la carta? Una cosa que puede pasar Es que tengas Configurado El deck Que estás queriendo armar En un formato Donde el ganjo No es legal Por ejemplo Entonces te va a decir Que la carta No la podés jugar En ese deck Pero No tiene pinta Que sea eso Lo que te está pasando Te aparece en rojo Si es eso Es que la carta No es No es legal En ese formato No sé que formato Hay algún formato Donde el ganjo No sea legal En arena No Es legal en todos No puedo creer Lo mal que jugué Este game Vamos a despertarnos Porque este partido Se podría haber ganado Tendría que haber Busteado Haber busteado El raptor Sabiendo que el oponente No lo pude matar Le realé usar el Medi Sapir Un idiota Qué idiota Bueno Hay que meter Todo esto Hay que meter Las chandras Lamentablemente Está jugando Feiris Le va a dejar La Feiris El rival Esto tiene que salir Los remuald3 Tienen que quedar Este bicho En dedor Lo voy a sacar Estamos jugando así ¿No? A este changuito También Qué mal Qué luz Tremendo Qué onda Maladito Bien Sí, se puede Se puede crear La verdad que es muy extraño Lo que estás diciendo No debería Que te aparezca la carta En rojo El rojo es de que La carta no es legal Pero Hace una cosa Compartí Esta es keep Esta es keep Porque Curveamos Y tenemos El remuald3 Y el remuald3 Compartí la imagen En el Discord Exactamente Pegá la imagen En el Discord Así Así podemos ver Exactamente Qué es lo que te está pasando Qué lástima El countdown Estas son las únicas Los tipos de One Landers Que sí Acepto quedarme Porque La mano tiene Todo lo que necesitamos Curvea Tenemos remuald3 Remuald4 Drop2 Drop3 Todo Parece raro Porque tenemos Una sola tierra Pero Me parece que vale la pena Porque Ya la segunda tierra Me habilitaba El feldon Que sobrevive al countdown Y el remuald3 Solo con una tierra Esta mano ya va jugando Bien el partido Y donde viene la tercera Se abre todo Acá todavía Si robamos las dos tierras seguidas Estamos Perfecto Me loco Capaz termina siendo muy bien Pero Hace eso entonces Pégate la imagen En el discord Para ver exactamente Qué es lo que te está sucediendo Y Así podemos ayudarte mejor Porque Está medio extraño Bueno Creo que estoy descartando La china Ya a esta altura La segunda Si llego Le robamos la tierra Si la matamos Le pegamos Dos La otra La otra Estos daños son gratuitos Si lo ponen No lo quedan Ni en pedo De ahí No Ahora estamos vivos Todas las tierras Sientan enterizadas En este de acá Aparte Entonces No Ahí Nada mal ¿Será que le jugamos La chandra Primero? En lugar de gastar El removal En esta Shieldra Que no es la que gana El partido El tema Que la chandra La puede atacar Bastante bien Es un tanto Molesto Me preocupa Que se rompa La muñeca El rival Es el asunto Realmente Si hacemos chandra La mandamos a cuatro Nada La ataca muy fácil No La ataca muy fácil Y está tradiando En Takahashi Ahí no Estamos perdiendo El partido No Claramente Pero Encontramos la cuarta Tierra Para jugar Esto Dependiendo Lo que haga El oponente Esto Y esto También Bueno Esto Esto Lo podemos Bajar Y vuelve 1 2 Y bueno Creo que voy a asegurar La tierra Este bicho Está bueno Pero medio tarde Esto lo deja a rival Porque es un drop 2 más Como para jugar Para poder robar Dos cartas Con esto Y que tentador Que es hacer Raptor El tema es que Acá si que capaz Quiero como Separar un poco Los spells Sobre todo Aprovechar Los dos triggers De la china Está lindo Y guardar El Raptor Como un potencial Como boom Porque acá Si el oponente Hace make disappear Por ejemplo No es tan grave Estamos aprovechando El trigger De la china Podemos jugar Otro drop 1 Hasta puede ya La considera Champear Dependiendo De lo que tenga En la mano Pero lo que haya robado No es tan grave Porque por lo menos Estamos pegando 3 con la china Si el oponente Iba a tener Doble make disappear Por lo menos Menos mal Que hicimos doble Spell Este turno Por lo menos No está mal No está muy bueno Pero no está mal Este turno Creo que si guardamos El tema es que está Muy bueno Tener la invasión En el campo Ya Cuando está atacando El Raptor Pero acá Si que es tentador Ahora que el oponente Gastó doble make disappear Tratar de mandarle La bomba Con el Raptor Porque O sea Si esto va a pegar No sé si es tan importante Que estemos transformando Esto Porque si esto pega Estamos ganando Entonces Creo que si Le voy a jugar El Raptor Ahora Si de repente Roban respuesta Es una muy buena señal Qué lástima No tenía eso En la mano Antes ¿No? Qué macanón Y bueno ¿Qué va a hacer? Que se haga la pausa No significa nada De lo pronto Tiene activado el férrico No puede tener remuda Qué lástima Que no estaba esto antes En la mano Oh wow Bueno Se podía ganar el partido Ahí está Claro que tengo Un countdown Para el polluelo Y quede en tres Si no No robó muy bien El rival al final Pero no es que robó mal O sea Esta carta la dejó No robes cartas Todo lo que te he pedido Nice Capaz era mejor Dejar el polluelo No Qué culiado Tengo el doble Tengo el doble pump No Pero Casi pierdo ahí Hermano Menos mal Que no sacrifique El Mamá Uf A ver No es imposible esto ¿Cómo que te robaron Un golden pack En serio Y lo reclamaste Y te lo Te lo dan Electric De verdad Muy bien ¿Por dónde mandas Imagen en el discord? Fela Directamente Exclamación Discord En el chat Se me enganchó El cable De los auris En el Bueno ¿Cómo mejoramos Este partido? Entonces Tiene counters Tres passers Los bichitos 2-1 Lilianas Shield La shield De 5 No tiene pinta Que las 3-13 Sean buenas La verdad Este removal No es bueno Podemos jugar con fuego Para poder matarle La 2-1 Fácil La fairy Pero Matémosla con esto De última O con otra cosa Creo que jugamos así Tal cual El Atsushi Es mejor que el Raptor Ahí tuvimos suerte De tener el Raptor La verdad Que para el problema De esos Lo podés hacer En cualquiera De los canales En el canal De Magic Arena Probablemente Que es el Como el Cosas generales De la arena Bueno Esta mano juega Muy buena De hecho Finalmente Una mano de 7 En game 3 Que estoy conforme El Kumano turno 1 Siempre se aprecia Partido de Dross Siempre más complicado Muy probablemente El oponente Pueda Matar la lanza veloz Incluso puede responder Con un countdown Ahí Al trigger Vamos a jugar Sobre rapidito A ver si se olvida No se olvidó Bueno Tenía Go4 Igualmente Esto hay que guardarlo Para 4-5 Si baja la 3-3 Acá Lamentable Pero vamos a tener Que jugar esto Para eso dejamos Estas cartas Hay que matar Este bicho Hay que tratar De guardar esto Que lo parió Que difícil escenario Hay que matar Esta criatura 100% La pregunta Es que descarto Porque Descartar la tierra Puede ser Extremadamente Gride Acá Y la verdad Que esto No lo quiero descartar Y esto No lo quería Descartar tampoco Hay que descartar La Chandra Acá Qué locura Es la invasión De Tarkir O la Chandra Eso está clarísimo Si el próximo turno Hace la 4-5 Tenemos que poder matarla Así que el despliegue Lo dejamos Y descartar la tierra Es extremo Gride Es un suicidio Creo La verdad Que tengo que descartar La invasión De Tarkir Ojalá que Ojalá que no me castigue El game Veremos Esta es la decisión Del partido Veremos Cómo se termina Desarrollando Qué culeado Bárbaro Y se puede estar guardando La Sheol Thread También en la mano Hoy venís caliente Killer Qué pasó El tema de matar Matar esto También es un desastre Podríamos matar esto Agarrar una tierra De las primeras dos cartas Y descartar La Chandra Y si me juego Una Sheol Me descompone Otra opción Es hacer Chandra Sumar Pasar Tener el doble block Si el oponente Pea Fija Que tiene un removal Para uno de los comanos Pero capaz podemos dejar Pear Y la Chandra Se va a 1 Qué interesante partido Vamos a hacer así A ver Qué pasa Si tiene el comando Perdimos Literal Perdimos Es Literal Es Concedo En el instante Si tiene el Geeks Comando Esto se hace 5-5 Nos mata a los Kumano Nos mata a la Chandra Perdimos Menos mal Que no le maté Y no tiene removal En la mano Porque si no Hubiera atacado 100% Entonces Haber jugado a la Chandra Terminó siendo lo mejor El tema es Cómo ganamos ahora Entonces Yo supongo que tenemos Que empezar a robar cartas Con la Chandra Bastante pomelesco Pero lo tenemos que jugar Total Vamos a atacar Con la 4-4 Acá no queríamos Atacar No hace nada Esto por el turno Pero por lo menos Lo que hace Es Seguimos protegiendo La Chandra Mientras tanto No Me disapir No baja la tierra Bueno Capaz es mejor Que se lo gaste acá Si lo va a tener igual No va en full control Acá igualmente Tiene el juego Punto antes Si lo ponen Que pase un turno Por ejemplo A 4-4 Estos bichos Es Va a ser problemático Pero Nosotros tenemos Chance De hacer doble spell También después De alguna forma De esa forma Que buen descarte Este Que locura Que opinan De descartar Y tratar de atacar Y ya no defender La Chandra Porque si lo ponen Tienen que atacar La Chandra Atacar para regalar Le regalar una criatura Directamente al oponente Me gusta esta play Vamos a jugarla así Vamos a jugarla De esta forma Entonces hacemos así Le matamos Una de estas Y descartamos El Fénix Y pasamos a combate A ver que pasa No Encontré otro Fénix En serio El tema es que Prefiero atacar Capaz Si lo prende Tuviera Removal Hubiera atacado Antes Y no tiene Removal Entonces Creo que Prefiero Traer el del Cementerio Ahora Está fluido Lo prende Hay que apurar Acá Porque la verdad Que Está bueno Que el Bicho este Ya sale del Cementerio De repente No tiene nada Para exiliar Con esto Si le pega La chandra No se queda Para bloquear O sea Grande Fela Viene ahí Y bueno Que el otro Pede quede Shealdred Que va a hacer Pero hay que Jugar las cartas También Es que justamente Es exactamente Lo que venimos Hablando Charly Todos los días Últimamente ¿Por qué Lo fuerte Shealdred? Imaginate Que jugase El partido O sea Cuando Lo prende Y no roba Shealdred La carta Es tan fuerte Igual Que hay veces Que elegí Jugar el partido De cierta forma Incluso Si el oponente No la roba Porque tenés miedo Que te la jueguen O qué pasa Si el oponente La roba Pierdo Y acá Por ejemplo Si me quedo Esperando A que el oponente Robe La Shealdred Voy a perder Tenés que ir Jugando las cartas ¿Qué hace? Oh Qué culiado Bárbaro Oh Qué desastre Qué desastre De turno Todo mal Salió El oponente Robó El remover Para la chandra Y robamos Dos tierras pegadas Tremendo Bueno Podemos perder Este partido Tranquilamente Ahora entonces Qué locura Parecía que estamos En una posición Dominante Increíble Qué locura Frío La verdad Que la arena Está siendo Tan cruel En estos últimos Días No se puede creer El partidazo Que estábamos jugando Qué locura Entonces Entonces Qué hago acá Porque Si ataco Al rival Lo dejo a tiro Lo voy dejando a tiro No Tengo que atacarlo Con el No tiene nada En la mano Ahora No No lo puedo creer Se puede ganar Esto todavía Pero Realmente No lo puedo creer Hay que hacerle 3 al oponente Y bajar esto Y el oponente Se va A 5 A 4 A 6 No sirve De nada No Me parece Infernal Lo que está pasando Últimamente En los juegos Ya no es el tema Que Una opción Que tengo También Es Guardar Esto Pasa Lo tengo que jugar Ahora Porque Quiero jugar Al Atsushi Y me estoy perdiendo Un daño Pero Después del Semejante Top D Que se acaba De pegar El rival Ahora También Era mucho mejor Que robo Un removal No Esto Esto Me mató El bicho Y le robó Dos cartas Si o no Cuatro vidas Capaz Tenemos que Aceptar Que realmente Ya no estamos A tiro De matar Al oponente Otra vez Y tenemos Que hacer Esto Hacerle Los daños Acá Dejar Esto En dos Y bajarle Al Atsushi Y dar De transformarlo ¿Qué va a ser? ¿Qué es jugar La partida Como hay que jugar? Es el partido Que se nos presenta Increíble Porque Claramente No puedo No Es letal Esto O sea Si no Rona Perdido Como nos hace Sufrir Este juego A ver Si yo no lo puedo Querer Realmente Para final El día Quedó Más 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 Épico El partido ¿Viste? Pero Una barbaridad Realmente Bueno Está bárbaro Si se ganó Este partido O sea Viene un spell Atrás de otro En un par de turnos Te levantás Pero encima Que así Molygan a 5 Te parte Como una montaña Atrás de otra Y bueno Y bueno Capaz Me tiene quear La mano Que hacía 1, 2, 3 Y tarde De quear Los remuels Pero por lo menos Algunos El duro De los oponentes Fue tan lento Que hubiera Capaz Teníamos ganando Con la mano Esa de 7 Pero Se sentía Se sentía Muy mal Pan, 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 pan Para, para, para Estamos bien Estamos bien Vamos bien Tranquilo Vamos a Peldonear Acá me parece ¿No? O hacemos Invasión Y empezamos A atacarla ¿Qué voy a hacer Esto? Curioso Arrancar el partido De esta manera Pero Sí lo voy a hacer Porque Esto es mucho Es muy bueno Por ejemplo Si robamos otro Drop 1 En contra de Talia Por ejemplo Y ya empezamos A atacar acá No, Talia Obviamente No podemos Atacar En contra de Pero La verdad que Creo que está bien Matar el eje Vale Pues ya empezamos A atacar Con el polluelo De última ¿Qué pasa Si le intercambio? No, está bien Vamos a ser así Por más que esté Talia enfrente Vamos a guardar A los adversarios La otra opción Era bajar El drop 2 Y después Cuando baja Lo que pasa Bueno No hubiera podido Atacar en contra De la Talia Igual ¿No? Entonces Acá lo que dan Es que ya estoy Atacando desde Un turno más temprano Con el polluelo A la invasión Uh No hay maná De De la 1-4 Del nat draw La perfect hand El drop 3 igual Y uno muy bueno Bueno No tiene doble negro Por lo menos El próximo turno No está mal ¿Verdad? No está mal El asunto es Ningún asunto Ningún asunto No A guardar El don todavía No lo real No La ponía 2-2 Como para que haya algo Para bloquearla Todo lo usual No es que le quiero Dar la Y al dread Pero Tampoco va a estar Regalados No tiene tierra Se lo ponen Igual ¿No? Sí Tierra negra Girada Ok Bueno Interesante Entonces La verdad que Lo lógico sería Matar a Denik Necesitamos 2 land drops Después para poder jugar Esto Rejugarlo Darle la Y al dread No queremos Quiero esperar a que entre El cumano Para que se exilie El atolus Ahora me encantaría Que se exilie Denik También es el tema ¿Qué pasa Si pasamos El turno Acá No es así Voy a atacar acá Igualmente Para darme la chance El próximo turno De transformarlo Solo con el polluelo Pero tengo la chance De usar la descarga De rayos Y meter este bicho Como instantáneo Acá ¿No? Este es un discito Mara De tu igual Bueno A ver qué hace El rival Con esto Vamos a ver Qué ataques Hace Este es un discito De una banda Que se llama Wordman El que canta Es Tiene muchos años El aijo El de Chirnos God ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Vamos a ver Qué hace El oponente Vamos a tener que ver Qué ataque hace Y en función Del ataque Que haga Cuántos triggers Ponga Solo Denik Solo Denik Es un poco Extraño Eso tiene un poco Más de sentido Bueno Tenemos que tomar Una decisión Acá ¿Qué hacemos? Porque La joda es así Nosotros Podríamos Poner el 4-4 Y bloquear la Talia Con el 4-4 El tema Que nos queda Este dicho 4-5 Vínculo vital Acá Que es un desastre Pero Podemos atacar A la vuelta Con esto Le exiliamos La Tolus Con el trigger Del dragón Y le podemos pegar Con todo Salvo esto Lo podemos correr Capaz Porque la verdad Que gastar Gastar el strike En Denik Acá Es un poco triste Porque no tenemos No tenemos el dragón Al otro turno Tenemos que pegarle Con estas 3 cosas Para vender el dragón Entonces Perdemos el polluelo El oponente Bueno No es tan grave Capaz Que en paz Descanse Sí señor Pero al mismo tiempo Se siente muy mal Dejar a este bicho Ganando 40.000 vidas Todo el día Está muy tentador Ponerla 4-4 Ahora O sea El tema Con este escenario Es que igualmente El próximo turno El rival No No va a bloquear Con Tolus Bueno puede bloquear Pero se le exilia La Tolus El otro problema Es que tenemos La Talía enfrente No podemos ir Nosotros robamos una tierra No podemos rejugar Nada al cementerio Es una cara Bueno Vamos a hacer así Entonces Yo le voy a pegar La verdad que capaz Le pego sin transformar La tierra incluso Le podemos pegar Con estos 3 bichos Directamente acá El pájaro No lo queremos usar Para atacar Por más que lo pueda mostrar Después Creo que prefiero No regalarlo ¿Verdad? Porque está el otro tema También De que Capaz quiero usar La tierra Para atacar A poner A querer bloquear Con la tierra Después Entonces De última Pego con la tierra Ahora Con la tierra Con el Feldon Y con el Kumano Por ejemplo Y dejo la adversaria En blocks Para esto Si es que el oponente Quiere atacar con esto Igual No está bien No está mal Me parece Y tenemos que bajar La tierra Y guardar La adversaria Para si tenemos La sexta tierra Podemos rejugar El aire Y distraer El cementerio Muy picante El partido Muy interesante La verdad que Creo que es el primer game Que se da Que hacemos Pollo turno 1 Invasión turno 2 Y estamos atacando La invasión Desde el segundo turno Del partido Con el pollito Directamente Acá se lo ponen De bloquear No viene bárbaro O sea que se exilia La tolus Está espectacular Si tiene y ganjo Es un problemonazo Ahí sí que nos caga Pero De nuevo O sea Si tiene y ganjo Capaz podría haber pegado Con la 2-2 La tierra también En lugar de dejarla Para blocks Sí Tiene que igualmente Exiliarse la tolus Para defender El coso este Entonces El mapa no está mal Obviamente que perder El pollo Tampoco era tan grave Porque en teoría Vuelve el cementerio Más grande después Pero Tal vez tiene que haber Pegado con todo La verdad La verdad Sí Otawara también Bueno A ver qué hace El oponente Nada Ya se nos va Otawarear El dragón Después Vamos a bajar Tierra Y vamos a pasar Partido muy complicado La verdad Capaz podría haber matado Haber transformado Antes Y dejar adénica Ahí Se sentía muy mal La verdad Bueno Va a haber que intentar Correr De alguna forma Acá al rival Con esto Va a estar muy duro Se metió una Se metió una Encuentra la segunda Fuente negra Nos cabió Mal Muy duro Es eso Y la 3-2 Vuela Wow Serio Interesante Bastante simple El asunto Entonces Le matamos Bastante simple Simple la ola No estamos ganando Todavía Hay que matarle La Thalía Primero Para poder jugar El otro Atrás Hay que matarle El Denik El Denik Balance Y hay que transformar Entonces Uno de estos Existe la chance De que ya hayamos Capaz tenía que matar El Skrill Porque me mata En dos golpes El oponente ¿No? Pam, pam, pam Para, pam, pam Capaz quiero dejar El Kumano O dejar uno De estos bichos Como para Amenazar Hacer un bloqueo O podemos correr A la oponente Hagamos cuentas Si la oponente Por ejemplo Pea con todo ¿No? Nosotros Lo dejamos en 16 Tenemos 2, 4, 6, 7 11, 13 16, 19 Potenciales Muy pegante No, pero No sé si llegamos Algo muy bueno También es que Siempre tenemos La opción De Bloquear Con la Mishra El próximo turno Atolus Si el oponente Trata de dar Inbloqueable En contra de rojo ¿No? El dragón bloquea Pero no va a bloquear A nadie Porque no voy a Tradear esto O sea Depende ¿No? O sea ¿Va a usar esto O no lo prende? Estoy asumiendo Que lo prende Y me va a filtrar Los daños Los daños Con el Skrell ¿No? También podemos O sea Matamos el Skrell Con el dragón El próximo turno ¿No? Es que Muy interesante Bueno Entonces Letal No tenemos Si hacemos tipo Link con todo ¿No? Entra la 3-3 Le hace 3 a la cara Al oponente Está en 13 Pegamos 11 Bloquea 2, 4, 6 6, 9, 10 Queda en 1 Y no ganamos ¡Qué locura! De nuevo 13 el oponente 11 con esto Bloquea acá 3, 5, 7, 9, 10 Queda en 1 vida Entonces Plan B Vamos a intentar No morir A la vuelta Pero haciendo Un ataque decente Voy a dejar La fundición Y esto Para bloquear Voy a pegar Y bajar la china Nada más Y dejamos este Para rematar A la vuelta ¿No? Creo que ya Directamente es Face Ahora sí Pega el pollo Interesante Creo que el oponente Me parece que no Me parece que no es necesario Porque Prefiero sacarme Encima El Skrill Me parece que es El más problemático Total A la vuelta Tenemos letal Acá sí que tenemos letal Si o si En contra De She O en contra De lo que sea Y acá Dejo dos blockers Para esto Dos potenciales Blockers Ahora el oponente No tiene fuente de negro Entonces remue El negro no tiene Me parece que esto es mejor La verdad Porque el oponente No pega No gana vidas Y a la vuelta Pegamos con todo Le ganamos Estos son Tres daños A la cara Más una 3-3 Con prisa También Qué bonito Este disco Que lo parió Qué bonito 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 Vamos a cambiar Voy a elegir otro discón Vamos a escuchar Mientras Es Por otroiens Ah Pegó con una Está Bueno A ver Acá Veo la china No quiero perder La tierra Igualmente Invisible Power Vamos a escuchar este con aso. Interesante este, la verdad que... Mato, el oponente va a 7, bloquea, bloquea, 3-6-7, ¿verdad? Sí, ok. ¡Ah, no! Se toquequeó un Denik el rival. ¡No! ¡Qué insano lo que acaba de pasar! Es tan rápido a veces que no procesas. Denik acaba de bajar. ¡Qué calentura! Sí, puedo creer. Era letal, obviamente, pero no puedo jugar la carta del cementerio con Denik, obviamente. Y sí, me parece que no va a ser. ¿Qué lo parió? Bueno, cabió. Después está en 7. Bloquea, bloquea, bloquea. No muere. ¡Qué duro! Tengo que pasar el turno, entonces. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro que está hoy también, eh! ¡No puedo pasar! Si ataco con esto... Bueno, una cosa que podría hacer, por ejemplo, es... atacar con el Fawcess a la invasión de Tarkir, en lugar de al oponente. Si le pega al oponente con esto, deja pegar, endereza, me pega con todo y perdí. Me pega 4 por el aire, con muchas chances que me pegue. Lo que podría hacer es esto, por ejemplo. Porque acá, digamos, lo que estoy haciendo es poniendo otro Locker por el aire, entonces... Si lo ponen, te lo bloquea, ponemos... Es como que sustituyo al Dragón para el próximo turno. Y tratar de ganar el partido el próximo turno. ¿Qué va a hacer? ¿No? Tengo que ahora gana infinitas vidas el Oblente. Menos mal que puse este temazo. Porque si no, era... La depre era tremenda. ¡La depre era tremenda! No importa, se puede ganar todavía. Si hay algo bueno que estamos teniendo hoy, igualmente... Es que se están dando unas partidas espectaculares. Eso hay que decirlo. Ok, entonces el Oblente hace un ataque bastante sutil... De carta Thalía. Vamos a champear simplemente con la 2-2. Porque tenemos que intentar ganar el partido el próximo de la Lola a la vuelta. Porque si no, perdimos. Entonces, hagamos el bloqueo... Simple. Y ahora simplemente atacamos con todo y rezamos que el oponente se quiera morir. ¿Esto cambia la matemática o no? Entonces, a ver... ¿Esto entra sí o sí? En realidad esto no entra sí o sí. Puedo hacer esto y esto. Hagamos cuentas. Entonces, le matamos el dragón para que esto no tenga este bloqueer, ¿no? Pegamos. El oponente está... Uno de estos pasa, está en 9. Bloquea acá. Bloquea acá. No llegamos tampoco. No llego, ¿no? No llego por culpa de Denik. Pues Denik gana vidas. El bloqueo de Denik ganando las vidas es... Es el problema. No llego. Y a la vuelta muero. Porque muero con la Sheoledred. Si trato de matar a la Sheoledred, pierdo en contra de los voladores. ¿O no? Si le hago los daños a la Sheoledred, ataco. Le hago los daños a la Sheoledred. Pierde la Sheoledred al oponente. Ataco con uno de estos acá y con estos bichos para poner otro dragón, por ejemplo. Eso es así, así y así. Champ. Block. Pasan 5. ¿No? ¿O tengo que mandarla a 3-3? La oponente. Champea acá. Bloquea. Pasan 5. Champea. Tradea. Queda en 1. ¿No? Vamos a dar este igual. Total no bloqueo. El tema es que no le quiero dar el bloqueo gratis con la 2. Ah, soy un idiota. Soy un idiota. Tenía doble trigger acá. Estaba contando que tenía dos triggers nada más. Soy un imbécil. Un completo imbécil. Tenía cuatro triggers, no dos triggers. Me estoy trollfesteando a mí mismo, ¿eh? Me estoy trollfesteando a mí mismo. Era hiper sobrado. ¿Saben qué es lo que me gusta también? Que por lo menos como que ustedes pueden ver en mi mente qué es lo que está pasando. O sea, ¿por qué no hice la jugada que iba a hacer? Claro, creo que tenía dos triggers. Tengo cuatro triggers. Y ahora voy a tener 38 triggers. Un pelotudo. Y ahora me muero en contra de cualquier top-date. Que aparte lo ponen te va a robar 40 cartas. Me voy a contar otra sheldra. Qué locura. Fíjate, joder. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo, eh? Muy bueno. A ver. Ya no merezco ganar este partido. ¿Depo esa estupidez? ¿Saben qué es muy bueno también? Porque hay que muchas veces las partidas más espectaculares de Magic para ver se dan cuando la gente juega para el orto. Porque a veces que los errores hacen que encontrar remueve para el dragón y perdimos. No. Entonces hay que bloquear los tres fichos. Así que cualquier interacción perdimos. Las mejores partidas de Magic a veces se dan cuando la gente juega mal. Es muy gracioso. Era removal. Era removal, pero no era el removal que necesitaba el oponente. Me cago en la san puta, viejo. ¿Quién lo parió? Puedo haber regalado un turno más acá. Salí acá. Partidazo. Pero podríamos haber ganado hace media hora, la verdad. ¿Quién lo parió? A ver. Ahora mejora un poco la cosa. Entonces metemos todas las descargas litumánticas. Dijimos. Este 3-3 donde Doró seguramente tenga que salir. Esto tiene que entrar. Tenemos demasiados rayos. Creo que las descargas estas las sacamos. La verdad que este... El dragón que sale de acá es impresionantemente bueno. Me parece que el jugar con fuego tiene que salir. El jugar con fuego... Se puede cargar los scripts baratitos y todo. Pero después es una carta espantosa. Además que esta tampoco es muy buena. Pero... Los drop doces por lo menos los puede matar. Es más que queremos este removal también. Capaz hay que sacar esto. Y metemos los Atsushis también. El Atsushis es medio malo en contra de... Medio malarrado en contra de las otawaras. Aparte del ganjo. La 3-3 está muy lenta. Un dedoro. Capaz queremos jugar con la ventaja de cartas del despliegue. Y dejo los descargas igual. El Atsushis es un pomeloide infernal. El Raptor también. El tema que 4 descargas es... Horrible. A lo mejor así. Sí. Es un rompecabezas el saideo perfecto. En estos partidos. Es hermoso. Qué hermoso que es tratar de saibordear bien en este juego. Es impresionantemente divertido. A ver. Entonces la mano que curvea dijimos que nos vamos a quedar. Ahora no voy a ser mulean a buscar un removal. Que aparezca el removal en algún punto. Esta es la gran pregunta. Es como bueno. Esta mano no tiene ninguno de los removal baratos. Pero hace Kumano turno 1. Un drop 2. Tengo el removal para turno 3. Ponele que en turno 3 igualmente no estoy matando. Lo que quiero porque el Rafinha no lo puedo matar ya. De hecho ya no puedo matar nada. Tengo que matar el Skrull nada más. Pero venimos haciendo muleans a 5. Buscando un removal en la inicial. Que no aparece. En partidos que capaz podríamos haber ganado. El ganjo al polluelo. Wow. En partidos que podríamos haber ganado quizás. Pues acá nos sale con Skrull. Capaz podemos matar el drop 3. Rafinha no podemos matarlo. Difícil. Muy difícil. Las magias. Se cerraba el partido ahí. Pim pum. Bueno si. Usó un ganjo. Me imagino que tiene más tierras. Si una mano igual. Está decidiendo que drop 3 jugar acá. ¿No? ¿No? No entiendo que hizo. Lo prende ahí. No entiendo que hizo el rival. Bueno. Vamos a pinchar a este pibe. Para habilitar futuros removals. No estamos bien parados. Obviamente. Pero. Gastar un removal de 3 mana con Juro en Skrull. Es lo peor. Pero. Ok. Bueno. Vamos a ver hasta ahora. Como ya este partido. Vamos a dedicar algunos removals. 100%. Creo que el Kumano se puede robar 2 daños ahora. No cambia mucho igualmente. Ok. Bueno. Que descarte tierra está bueno. Uh. Bueno. Bueno. Por el momento entonces. Mandamos 4. El oponente igualmente. P a 2 y a 2. Así que. Mantiene la carrera de daño pareja. ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué hay también? Bueno. Pero entre el Kumano y el Atsushi. Lo frenamos por el momento. Uy. Qué año. Por el amor de Dios. Permiso. ¿Cómo cambia el partido? Posayor. Con ese removal. Es. Increíble. Y el Kumano. Es. El campeón de la vida. Número 1. Desastre. Eso siendo. No. Deja eso ahí. Mirá vos. Bueno. No. Mirá vos. Que lo parío. Bueno. En teoría. Nos podemos quedar para bloquear esto. Tipo. Multi bloquear el Denny. Para que no. Pero el tema que tiene las plazas de héroes. Qué garrona. Mirá vos. Tiene las plazas de héroes. Que son fatales. Esto nos cuesta 3. Si hacemos 3-3. Pero tengo que jugar el Kumano. Entonces atacar con esto. No voy a atacar tampoco. Tiene 2 plazas de héroes. Además. Esto es de 4-5. Triple bloqueo. Plaza de héroes. Me mata a 2 bichos. Qué garronazo infernal. Qué garronazo infernal. Qué garronazo infernal. La verdad que lo ponen de Kappaño. Lo que ya con Rafinha. Por miedo que le hagamos 2 daños atrás. Y perderlo. Intentando un 17. Ganando vidas con Denny. Que a la vuelta. Lo que ya ni en P. Va a pasar. Vamos a tener que. Vamos a tener que. Vamos a tener que pasar. Me parece. Qué onda no va ahí. Cómo ves. Qué bueno. Muy difícil correr la carrera acá. Mirá vos. Eso que robamos un par de remuebles. Bien puestos. La verdad que si de repente. Tuviera una sola plaza de héroes. Escapa lo hago. Le hago gastar la plaza de héroes. Pero tiene 2. Entonces no tiene sentido. Dejar tradear 2 bichos gratis. En contra de esto. Vamos a buscar la forma. De jugarle alrededor. Y hacer tiempo. Hasta que aparezca. Tu remueble de estos. Tal vez. Ni siquiera. Si le pone 2 contadores. Ahora toma el horno. Entonces. La verdad que. Creo que voy a usar. Una de las fichas. Para salvar estos daños. Igualmente. Cuantas criaturas. Tan fuertes. Que tiene el esper. Esa es una de las cosas. Tremendas que tiene. Que todos los bichos. Son muy buenos. Al principio. En el light. Son muy fuertes. También. Todos. Todos. Bueno. Acá donde estará buenísimo. Robar una de estas. Ahí. Pa. Bueno. Entonces. Van a atacar estos dos. Por el momento. Vamos a dejar el rest. Realmente me quiere dar. Tres cartitas ahí. Para encontrar un remual. Lo acepto. Dudo mucho que lo haga. De nuevo. Vale. Un par de turnos más. Igual. Porque. En realidad. Uno más. Tenemos que topear fuerte. El próximo turno. ¿Eh? No. Hace una de tierra 4-4. Me tengo que tapear. Para atacar. En lugar de dejar. Potenciales bloqueadores extra. Para bloquear la delina. ¿No? De un niño. Eventualmente. Tengo que grindear el partido. Si lo ponente. Va a ganar 80 vidas. A la vuelta. Pegarle una tierra 2-2. Que lo ponente. No va a bloquear tampoco. Me regalo. Está lindo. Ese Tony. También. Me regalo. Me dono. Directamente. Bueno. Tenemos un turno más. Me parece. Entonces. Acá sí que me parece. Voy a hacer. Que el oponente. Gaste. Voy a caer mucho en vidas. Pero. Voy a hacer. Que gaste. Una de las. Que gaste. Una de las plazas de héroes. Si así no gastea. Más nada. Tampoco. Y se tapea. No. Déjame. Joder. Hermano. A ver. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Bueno. La verdad. Que creo que no cambia mucho. El asunto. Creo que jugamos de la misma forma. El único tema es el Skrelv. La verdad que la descarga de rayos. El tema es. El tema es Denik. Tener otro Remus. Hablas que pincha la descarga. Que pincha el Denik. En lugar de jugar con fuego. Que no lo hace. Este bicho. Tal vez on the play. No es horrible. Bueno. Es un gran partido. Para esta garta. La 3-3. Esta no está mal. On the play. Quizás. Capaz es mejor. Que Atsushi. De última. Para meter presión. Tiene Gofford. También el oponente. No es que. No. Vamos a jugar. Le voy. No. Tremendo. ¿Cómo que le hago 4-4? Ustedes ni siquiera. Ustedes me están diciendo. Ni siquiera saben lo que hacen las cartas. Viejo. Dice. El operario atacante objetivo. Tiene Madó. Madó. Hasta la final de turno. ¿A quién voy a hacer 4-4? Pero no. 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 Me están. Me están queriendo chicanear. Y no se puede. Están. Están tremendos. Están tremendos hoy. Oh. Mira ahí. O sea. Y si en lugar de jugar el Fénix. Juego el segundo Kumano acá. Listo. Digamos. Una tierra. Y podemos hacer esto con esto. Voy a jugar el segundo Kumano. Va a tener el segundo Kumano transformado. Cuando antes. Acá estoy pagando un precio. Por la fundición. Lamentablemente. Pero. Wow. ¿En serio? Bueno. Lo hace fácil el turno. Perderemos uno de los bichos. ¿No? ¿No? ¿Cuántos operarios hay en el juego? No sé. Wow. ¿En serio? Nada. ¿En turno 2? Tiene pinta de Gramulians. Algo que tenga una carta de Cyborg muy fuerte. Echa pelota. Tremendo. Muy buena. Nos está forzando a gastar acá. A gastar como locos. Vamos a tener que hacer esto entonces. Este va a ser otro partido de dragón. Me deschavó. La pausa me deschavó. No quería. No quería. Que el oponente sepa. Que tengo la Tsushi en la mano. Pero. Ya lo sabe. Bueno. Porque si no. No se pausa. Ni en pedo. En el juego. Now he knows. Es bueno que tenemos removal. Para cualquier cosa. Y el oponente removal en la mano. No tiene. Porque lo había jugado. Pero al principio. No. Este ya no lo puedo matar. Este no me puedo gastar el remueble ahí. Este se lo vamos a ofrecer. Igualmente. Esto acá. Esto acá. Capaz está mal. Porque si robó un cut down este turno. Le tengo que pegar con el feto en ahí también. Pero. Regalarle dos daños. También duele. Un montón. Ahí logra algo medio raro acá. Se queda una mano. Que no hace nada en turno. Y tío. Doble Loran. Loran. Ni siquiera. Está asegurado que sea bueno. El partido. No es como. Le jugamos los kumanos. Pero si no jugamos los kumanos. ¿Qué hace el Loran? ¿Qué hace el Loran? Si no le jugamos los kumanos. Muy extraño. Está sucediendo. No tendrá el instantáneo maná blanco. ¿No? Ese es un sorete. Buen robo igualmente. Buen robo. Porque la verdad que si tiene el instantáneo. Es un pomelo bárbaro. Pero vamos a hacer una cosa. Miren. Vamos a hacer así. Tiene el instantáneo. ¿No? Es pelipides. Pelipides. No. Pelipides. Me comí. Qué locura. ¿Y ahora? Porque estoy muy tentado a matarle el Loran igual. Qué macanón. O sea. Tenemos un muy buen ataque. Cae igualmente. El Loran tema que le gana vidas con la Sheoledred también. Y como nos vamos a tapear el próximo turno. Es esto ahora. Interesante Pierce ahí. Cabió el Pierce tremendo. Le hacíamos tres daños a la Sheoledred. Y los dos daños restantes con las Fauces. Ahora estoy muy tentado. A pegarle con el Feldon también. Para que me dé la tierra. Para poner el Poyolo en la mesa ahora. Y tener la cuarta tierra para después. Total. El Feldon este ya no es un pomelo a nada. Qué temazo este por cierto. Piña colada. Croll fest. Pero. Estamos. Muy jodidos. Qué locura ese Pierce. Cómo entró. Qué bien el oponente. Piña colada. Hola Knight. ¿La mataron con el dragón? No. No llegaba. Hace dos años. Nada más. O sea. Si entraba esto. Esto sí. Eran tres y dos. Esa era la intención. Esa era la intención. Bueno. Ahora está un poco mejor el asunto. Qué mal robo. Qué locura. Bueno. Tenemos nueve daños. Acá. Cualquier. Cualquier chispita. Acá. Era partido. A la Geodred. No. No. O sea. ¿Por qué me voy a gastar el spell a matar el Loran con el dragón? Para hacerle dos daños más a la gala al oponente. Parece que estamos en modo carrera acá. ¿No? Era. Pongo a hacerle dos daños más. Porque el próximo turno igualmente me iba a tapear casi con seguridad. Entonces bueno. Voy a usar el mana ahora. Y hacerle dos daños a la gala. Era válido también hacerle dos daños. Esto y guardar el removal para otra cosa. Puede ser. Puede ser. Bueno. La verdad que me parece que hay que matar a la Geodred igualmente ahora. Acá va a ir a matar a todos. Siendo que no tenemos letal. Y le doy la de Lynn igualmente. Tres. El oponente se va a cinco. ¿Qué dicen? Le dejamos la Tolus ahí. Claro. Es que estábamos a tiro de ganar ya. Perdemos en contra de. Tierra. Rafinha. Dos contadores. Geodred. Pero también. Si le pego. O sea. Si le pego así al oponente. No le hago los dos daños. Se lo dejo en tres. Me mata el dragón. Después se me pega con Denny. Y sale de rango. Y me descompongo. No. No. Uy. No quiero ver. Si perdemos este partido. Tenemos que cambiar de más. Ahora sí. Ya nos mató la jornada. Tenemos que cambiar de ex. Si perdemos. Si ganamos. Significa que ya se acabó la estupidez. Y que vamos a ganar todos los partidos que siguen. No hay que saber interpretar. Las señales. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dejando un blocker en contra de tres voladoras. Dejando un blocker en contra de tres voladoras. Voy a pasar a combate nada más. No voy a... Si tiene dos removals el oponente y bajo este fénix igualmente no es letal. Entonces no lo voy a bajar. Prefiero... Ok. Eso no cuenta, ¿no? Porque lo podemos rejugar y son dos daños. Cuatro daños. Perdón. Ok. GG. Zafamos. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 98, 99. Ahora entramos. Bien, 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 bien. Bien, viejo. Bien ahí. Esperen. antes de seguir les voy a comentar brevemente de la colaboración que arrancamos ayer me hacen el aguante miren